A las 7 de la mañana y 5 minutos estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana luego de este corte de energía que se presentó duramos aproximadamente casi 10 minutos por fuera del aire porque salió el alimentador de este sector nadie responde, nadie dice nada en el arco ¿Cómo no? Ahí estamos, vamos bien, como el pibe es lo que dice en el arco 7 y 5 Pasando a otro tema el secretario de Educación Departamental Marcelo Guerrero habló sobre el tema del hurto que se viene presentando a algunos establecimientos comerciales perdón, a unas instituciones educativas Marcelo habló de robos que se están presentando en algunos establecimientos educativos donde dice que prácticamente no le están haciendo mal a la administración ni a nadie el único mal que se está haciendo es a la comunidad estudiantil que les roban la parte eléctrica pues se quedan sin energía les roban los computadores los tablos pues se quedan sin con qué recibir las clases de sistema y que le hace un llamado a estos delincuentes y a las autoridades sobre todo a que les pongan su tatequieto nos decía que le iban a hacer una protesta al secretario de Educación y que porque robaron un establecimiento educativo pues al secretario le queda muy difícil estar cuidando de todos los colegios no aquí hay que las autoridades tienen que ponerle tatequieto a a estos delincuentes y es que la otra que uno se ve o uno ve aquí en Arauca es que ya no hay donde meter un delincuente más Arauca no cuenta más con dónde llevarlos y la verdad que están perjudicando es a la comunidad educativa esta institución educativa que queda aquí sobre los arrecifes que el alcalde la transformó el alcalde Edgar Tobar ya fue desvalijada toda la parte eléctrica la robaron no le están haciendo un daño es un es a la a la comunidad estudiantil esto delincuente por sacar una barra de o un plazo de cobre de un cable para irlo a vender dejan a a los estudiantes sin el servicio de energía esto también tiene que que se tiene que poner coto y que las autoridades empiecen a realizar estos operativos a identificar las instituciones educativas tener las cámaras de seguridad para empezar a a a a a identificar estas personas que están robando en las diferentes instituciones educativas marcelo guerrero secretario de educación departamental habla sobre los robos que se vienen presentando en las instituciones educativas del departamento de arauca es un hecho que desde luego se ha venido presentando y es repudiable y condenable si bien es cierto en este momento ya contamos con un rubro un presupuesto para iniciar el proceso de contratación del servicio de vigilancia esto no es una justificación para que personas desadaptadas lleguen a des a desmantelar los colegios o sea yo no puedo excusarme en el cuento de que no hay vigilancia para poder justificar la comisión de un delito y yo si hago un llamado a las autoridades competentes porque es que esto no es solamente una situación que se le debe encargar a la Secretaría de Educación ahí se cometieron delitos y las autoridades competentes deben investigar y deben dar con nuestros responsables invitar a la comunidad también a que denuncie y a que las autoridades también pongan en ejercicio el aparato correspondiente para que se dé con la captura de estos responsables nosotros en este momento disponemos de mil ochocientos millones de pesos para actualizar el proyecto e iniciar el proceso contractual pero yo no puedo escudarme bajo el pretexto de que como no hay un vigilante en el colegio entonces tengo patente de curso para ir a saquear el colegio a destruirlo y a hurtar los bienes que son propios de la institución y por ende son para garantizar la prestación del servicio educativo aquí no solamente se comete un delito sino se vulnera un derecho que es el derecho fundamental de la educación entonces nosotros administrativo y financieramente estamos tomando las medidas para iniciar los procesos contractuales pero también demandamos de las autoridades que actúen de la manera más contundente porque yo no justifico bajo ninguna circunstancia que un fascineroso desadaptado bandido delincuente como se le quiera llamar en dos términos más peyorativos existentes tenga que por el solo hecho de que no hay un vigilante entonces tengo la facultad de llegar y saquear o destruir o robar un colegio nosotros hemos colocado las denuncias y los mismos directivos docentes lo han hecho pero también necesitamos que las autoridades actúen de manera preventiva y posterior ya a la comisión de estos delitos porque no se puede entonces no podemos dejar entonces no es culpa del secretario que estén robando no perdóneme perdóneme pero aquí tiene que haber cultura ciudadana aquí tiene que entonces existir naturalmente la decisión de la persona de no hurtar o sea que por no haber un vigilante yo tengo la potestad de ir a robar un colegio de ir a hurtar un colegio de saquearlo de destruirlo no aquí se ha cometido un delito y la ciudadanía debe rechazar eso pero adicionalmente debe haber un sentido de pertenencia y que las autoridades por favor ya tomen cartas en el asunto secretario ¿tiene algún reporte o informe de cuántos colegios han hurtado nosotros tenemos un reporte preliminar de que en las últimas semanas se han presentado hechos delictivos en dos instituciones educativas más exactamente en el municipio de Tame también tenemos conocimiento que en el municipio de Arauca en la zona rural se han presentado algunas situaciones donde se ha visto afectada los bienes y la infraestructura de unos centros educativos se le ha activado la ruta se le han manifestado a los directivos que activen la ruta para que acudan ante las autoridades y posteriormente se coloquen las denuncias y que las autoridades también actúen pero estamos a la espera también esto es un trabajo conjunto e interinstitucional nosotros necesitamos colocar las denuncias pero nosotros no somos autoridad judicial aquí tiene que operar el aparato judicial y dar con la captura de estos responsables y también llamar a la ciudadanía que defendamos el patrimonio que es de nuestros niños marcelo guerrero secretario de educación departamental hablando sobre los temas que tienen que ver con los robos que se están presentando en las diferentes instituciones educativas en el departamento de arauca dice que no le está haciendo un mal a la administración departamental ni a las municipales que solo se le está haciendo un daño son a los estudiantes que diariamente llegan allí a esta institución educativa que no le está